Hola amigos, ¿cómo están? Les traigo este video para mostrarles cómo minar Zcash en nuestra computadora. Para eso voy a conectarme a otra computadora que tengo y nos vamos a esta página que se llama Nanopool. En esta página puedes minar Ethereum, Ethereum Classic, CiaCoin, Zcash. Bueno, ahora lo que nos interesa es el Zcash. Para eso nos vamos aquí donde dice Start Mining. Nos abre esta página y aquí nos vamos a Help. Aquí están todas las configuraciones para Windows, para Linux. Bueno, yo voy a hacer con este programa Claymore. Hay otro también que está más abajo, Genoil para Windows. Pues yo voy a hacerlo con esto, Claymore. Entonces, esto es para las videocartas AMD, de la firma AMD. Entonces vamos a descargar. Descargamos la última versión para Windows, que es esto. Uno descarga aquí un archivo comprimido. Luego lo descomprimimos. Yo lo tengo aquí en otra carpeta, en otro disco duro. Bueno, aquí vamos a descomprimir el archivo. Descomprimir. Ya lo tenemos descomprimido. Esto lo voy a borrar. Entramos dentro de esta carpeta y nos vamos a este archivo donde dice Config. Abrimos con el blog de notas. Y aquí, en la segunda línea, hasta este punto, borramos esto. Borramos esto. Que esto es la dirección de nuestra billetera Zcash. Aquí vamos a copiar nuestra billetera Zcash. Pues nuestra billetera Zcash nosotros podemos conseguirlo donde en Polenex. Pueden conseguirlo en Vittrex. Donde ustedes quieran. Yo lo tengo en Polenex. Entonces, para eso nos vamos aquí donde dice Balances. Depósitos. Y vamos a filtrar aquí Zcash. Aquí está Zcash. Depósito. Y esto es nuestra dirección de nuestra billetera. Copiamos. Nos vamos al bloc de notas. Pegamos. Donde dice el Worker Knime. Ponemos cualquier nombre. Cualquier nombre. Yo lo pongo Worker11. Y su correo electrónico. Pongan su correo electrónico. Gmail. Vamos a guardarlo. Guardar. Cerramos. Ahora nos vamos al foliar donde estábamos. Aquí. Aquí hemos configurado. Es esto. Ahora que hacemos. Simplemente le damos aquí donde dice Start. Le damos dos clic. Y va a empezar a. Va a empezar el programita a buscar la videocarta. Y va a empezar el programita a buscar la videocarta. Ya encontró la videocarta. Yo tengo este 38.2 GHz por segundo. Esa es la velocidad. Mi videocarta es un AMD. Ahorita les muestro. Está muy lenta. Está muy lenta. Un AMD RX 470. Un AMD RX 470. De 8 GB. Entonces para ver. Aquí nos vamos atrás. Zcash. 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 Para poder ver. Ya lo acumulado. El resultado. Nos vamos aquí. Ponemos la dirección de nuestro Zcash. Buscar. Y aquí nos ve. Estaba minando a unos 20 minutos más o menos. Y aquí está. Dice ahorita. Tengo ahorita. 48.6 Sols por segundo. Y aquí te va a dar aproximadamente cuánto vas a ganar cada minuto, la hora por día. Pero esto te da todavía después de 24 horas más o menos. Cuando ya has minado unas 24 horas. Aquí te va a dar el promedio de cuánto vas a minar durante el día, durante la semana. Bueno. Ahorita me están calculando que tengo 48.6. Así es. Pero yo estaba minando anteriormente en NiceHash. Pues NiceHash te paga en Bitcoin. Como ahorita ha bajado de precio el Zcash. ¿No? Ha bajado de precio. ¿Cuánto estamos a ver? Zcash está 385. Ahora el NiceHash. Para minar en NiceHash. ¿Qué hacemos? Nos vamos aquí. Nos vamos a esta página. Eshash. Yo voy a dejar estas páginas en la descripción del video. Vamos a Getting Start. Aquí esto. Donde dice. Voy a vender mi poder de mi computadora. Voy a alquilarlo. Esto es para comprar. Aquí nos vamos. NiceHash. Miner. Para CPU y GPU. Descargamos este programa. Para Windows. Es el mismo NiceHash. Yo ya lo tengo descomprimido. También por aquí. Esto. Esta es la última versión. Esto de aquí. En NiceHash no tienes que hacer nada. Simplemente arrancas esto de aquí. El programa. El mismo busca todo. Mira. Aquí está. Yo tengo un CPU. I5. 2400. 3.10 GHz. Y un GPU. Mi videocarta. Que es una. Ration RX 470. De 8 GB. Para esto. Nos vamos aquí. Donde dice. Settings. Algoritmos. Aquí. Lo que nos interesa. Es el último de esto. XHash. Este es para minar el ZHash. Lo dejamos esto checado. Los demás. Lo sacamos. Lo dejamos esto. Hacemos. Save. Salvar. Y cerrar. Ok. Y. Aquí. Donde dice Bitcoin address. Pones tu. Tu dirección de tu Bitcoin. Ponemos la dirección de nuestro Bitcoin. Porque. Nasehash. Te paga. Te paga. Directamente. Con bitcoins. Entonces. Después de haber puesto. Nuestra dirección. De Bitcoin. Y. 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 El algoritmo que necesitamos. Hacemos en. Start. Aquí yo lo tengo. Esta es la última versión. Yo estoy haciendo en la otra versión que tengo. Aquí. Start. Ajá. Esto vamos a parar. Vamos a parar. Y. Aquí. Empieza. A salir. ¿No? ¿Dónde están? ¿No? Es. 15. 15 sol. 17. Sol. Por segundo. Va aumentando. Se da también un promedio de 21, 24, 24 sol por segundo da mi tarjeta de video. Ya va llegando a 20. Es. Entonces para ver. Aquí nos vamos. Aquí vas a ver el promedio. ¿No? Te dice. La velocidad 21, 22 se mantiene el mío. 21, 22 sols por segundo. Y. Ahorita. En estos momentos que es. 6 de. De noviembre. Que ya. El. El. Cash. Ha bajado de precio. Que está a 380. Me está dando. Al día. Un promedio de. Un dólar 50. Un dólar 30. Diario. Hace días atrás. Cuando el. Secage estaba. A. Mil. Doscientos dólares. Pues. Diario. Diario me daba. Ocho dólares. Diez dólares. Pues. Ahora que ha bajado el precio. Aquí. No es. No es. Recomendable. No. Minar. En. En este. En esta página. Porque. Te pagan. 1.33. Entonces. Lo que yo voy a hacer. Es ahora. Minar directamente. La moneda. O sea. Directamente. La moneda. Voy a minar. En. Nanopool. Bueno. Espero. Que les haya. Servido de algo. El video. Y. Si tienen cualquier. Consulta. Pueden. Dejar su comentario. Si. Pues. Dejen su comentario. También. Como. Como están minando. Ustedes. Están minando. No. Con que tarjeta. De. Videocarta. O. El. CPU. Que tienen. Así que. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Chao. Chao.